La canción que más te gusta tocar en flauta, ¿cuál es? El jibi jibi El jibi jibi, ¿esa cuál es? No, no la conozco Es un oroco que está hecho exclusivamente para flauta Y es muy difícil y por eso me gusta tocarlo A ver, muestra un poco ahí, a ver Si me equivoco es por eso que... No te preocupes, no te vamos a regañar por eso, dale Oye, un aplauso, vale, que bien No te equivocaste, no, si te equivocaste Pero no con notas, sino que dice gallitos Gallitos dices tú con el momento de soplar Tiago ¿Qué suena? Es un gallito Pero bueno, se perdona Todo el mundo le puede pasar Son cosas que pasan, no cosas normales ¿Qué mensaje le darías tú a todos los niños que te están viendo ahorita en este video, en YouTube? Además que te sigan en tu canal, obviamente Ah bueno, tengo que decir, estoy mirando la cámara Si quieren, si no, no importa Bueno, les doy un mensaje a los niños que Si quieren estudiar música, pueden estudiar cualquier instrumento Bueno, si lo hay Pueden estudiar cualquier instrumento que haya en un núcleo Y si les gusta Si les gusta, recuerden que los núcleos de música son totalmente gratuitos ¿Ese es tu mensaje? Sí ¿No tienes otro mensaje? No Que te sigan en tu canal en YouTube Que encima sigan